Quiero informarles las novedades transcurridas en el día de ayer, a la fecha. Comenzando con un hecho lamentable, acontecido en horas de la mañana del día de ayer, aproximadamente nueve horas, toma conocimiento personal policial, que debido a que se recibió un llamado telefónico a la línea de emergencia 101, siendo la vice-directora de la Escuela San Martín, cito en calle Mendoza y Bolivia, quien manifiesta que al dirigirse al establecimiento se percata de que autores o autores ignorados, previo a ejercer violencia en una de las ventanas, nota el faltante del interior de una de las aulas de nueve notebook. Bueno, inmediatamente personal policial se constituye al lugar, División de Inteligencia Criminal también, quienes a la fecha se encuentran realizando averiguaciones tendientes a determinar los autores materiales del ilícito, como así también recuperar los elementos sustraídos, que hasta el momento, bueno, personal policial se encuentra trabajando en ese hecho. Bueno, continuando el día de ayer en hora de la tardecita, se procede a realizar dos allanamientos en forma mancomunados, en relación a una denuncia radicada por un ciudadano de 27 años de esta localidad, de calle Quintana, aproximadamente a la altura 1.600, en donde autor o autores ignorados le habrían ingresado a su domicilio y le habrían sustraído dinero en efectivo, por lo que, de averiguaciones practicadas por el personal policial, se logra realizar dos allanamientos, uno para la dirección de 24 de septiembre, aproximadamente al 600, procediéndose al secuestro de una motocicleta Honda 110, color roja, como así también en el domicilio de calle Rapson, al 800 aproximadamente, se procede al secuestro de gran parte de la suma de dinero sustraída, todos dichos elementos son necesarios para la causa, elementos probatorios, y los mismos fueron puestos a disposición de la justicia, se entregaron actuaciones, bueno, y se están esperando nuevas directivas a proseguir de parte del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. Gracias. Gracias.